Recuerdan de Catalina Artuzzi, la conocimos todos a partir de chiquititas, hace unos cuantos años. No te me vengas a ser la joven, Paloma, no me mires con esa cara, mirá lo que te digo. Vos sos nuestra más chiquitita del grupo y capaz no llegaste a la época de chiquititas. No soy tan chica, chica. Me cae mal que tengamos gente más joven, no quiero que lo separen. Pero dicho esto, todos nosotros hemos visto chiquititas y así conocimos a Catalina Artuzzi. Bueno, Catalina dejó los medios, dejó su carrera como actriz, se dedicó, tiene su empresa de ropa y es mamá. Ahí estamos viendo fotos con su hijo. Ella está separada y le pasó una cosa horrible, otro gran temor que tienen aquellas parejas. No es lo más común, digamos, pero aquellas parejas que terminan mal el vínculo y bueno, algunos padres o madres que no hacen las cosas como deben hacerlas. El papá se va con el hijo de vacaciones, se lo queda como no lo ve mucho durante el año y decidió desaparecer, no dar más contacto, no habilitar las comunicaciones entre el nene y su mamá y se empieza a complicar a partir de ahí la situación. Catalina la pasó muy, muy mal para recuperar a su hijo de 10 años. Catalina, gracias por compartir tu historia con nosotros. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, ya más tranquila me imagino. Sí, estoy más tranquila. Es más, miro eso y les juro, no se ve bien, pero se me pone la piel de gallina porque no lo puedo creer. Y sí, nosotros cuando nos enterábamos, una nota que leíamos en teleshow de Ever Correa realmente y dije, no puede ser lo que viviste, no puede ser. Realmente, realmente que no. O sea, lamento estar sentada acá contando, pero o sea, es lo que pasé y de alguna forma como concientizar por las mujeres en sí de las situaciones que pasamos que no tenemos idea de un montón de cosas y no tenemos por qué pasar situaciones que no nos corresponden. Vamos al principio, Cata. Vamos al principio. Tu hijo de 10 años se fue de vacaciones con su papá. ¿Cómo puede ocurrir en cualquier vínculo de padres divorciados que se va el hijo con su papá de vacaciones? Con permiso, vos sabías a dónde iban, todo. ¿Estabas de acuerdo? ¿Habías dado tu consentimiento? ¿Estaba todo ok? Sí, la historia es así. La realidad es que yo vivo, para que sepan más o menos cómo es la movida, yo con mi hijo vivo todo el año, él es del Chaco y se fue a vivir a Corrientes, de la cual muy pocas veces a mí me dijo, me voy a tal lugar, siempre me enteré por mi hijo. La realidad es que como madre me cuesta cada vez que se lo doy porque, a ver, no voy a hablar porque la verdad que quiero cuidar a mi hijo en no exponerlo porque ya esto se expuso y bastante. Él tiene bastantes patologías que, nada, es como que cada vez que se lo doy me cuesta un montón, pero nada, mi hijo quiere ver al papá, está todo el año conmigo y me dice, mamá, ¿está todo bien? Ya está. O sea, me quiere con mi papá. Y siempre nosotros somos de firmar un acuerdo, pero ahora con todo lo de la cuarentena, yo me había venido a Mar del Plata, mi abogada había que hacerlo por escribano y, bueno, nada, confié una vez más y por última vez en él porque yo había pasado ya una situación parecida, hizo las cosas bien durante dos años y, bueno, ahora volvió a hacer lo mismo. Bueno, se lo llevó, me lo tenía que traer a principios de enero. Ya el viaje empezó como cuando él se fue, yo me creíste que las madres tenemos ese sexto sentido. Yo ya cuando él se fue, chicas, no les miento, o sea... Se me vuelve a poner la piel de gallina. O sea, estuve 15 días, 20, un mes llorando todos los días, o sea, literal. Mi mamá, mi familia sabían cómo es él y estaban como preocupados. De hecho, me dijeron que no se lo lleve, pero bueno. Yo siempre soy de esas madres que no agarro de rehén a mi hijo ni loca. Soy de esas madres que siempre escucho a mi hijo y lo que él quiere hacer es... O sea, Cata, uno intenta favorecer el vínculo entre el papá y el hijo de la mejor manera posible, pero a vos tu instinto te decía que algo pasaba y mientras tanto cuando hablabas con él, ¿qué te decías? ¿Podías hablar con tu hijo cuando querías? Él se llevó un celular. ¿Qué pasó ahí? Claro, ese fue el problema. O sea, como les decía recién, ya todo el viaje empezó como raro. O sea, los primeros días, todo bien, ¿viste? Él siempre me dijo como que no... Como les contaba recién, soy una madre que mi hijo yo quiero que sea feliz y yo no lo voy a estar molestando todo el tiempo. Y entonces el padre como que me pedía que no me comunique todo el tiempo con él por el tema de que, nada, extraña. La realidad es que él vive todo el año conmigo, ¿entienden? Entonces es como que... Bueno, nada, entonces lo deje de ser. Lo que pasa es que, claro, al mes... O sea, él cuando se va, se va bastante. Se va entre un mes, dos meses y esta vez como que se estiró un poco. Porque, repito, no lo ve en todo el año al madre. O sea, está todo el año conmigo. En fin, bueno, resulta que me empiezan a como cortar comunicación. Yo le doy un celular a Baco. Encima, como él me lo vino a buscar tan apurado, le compré el celular, tenía el celular porque él tiene su tablet. Pero, ¿viste? Yo quería que mi hijo tenga comunicación conmigo. O sea, que cuando... Me hiciste todo para que él pudiera comunicarse con vos porque finalmente sos la mamá, más allá de darle la libertad para que esté con su papá, pasa todo el año con vos. Es lógico que una criatura de 10 años extraña a su mamá, que sepa que puede llamar cuando quiere. De la misma forma que tiene que poder ver a su papá cuando quiere, tiene que poder volver a su casa o hablar con su mamá cuando quiera. Es así. Exactamente. Es como vos decís. Entonces, nada, yo lo mandé a Baco sin el chip, ¿viste? Porque como se lo compré, esto que el otro le tenía un celular, se le rompió, entonces le volví a comprar un celular. Y nada, excusa, ¿viste? Que no tengo tiempo para comprarle el chip, que no tengo tiempo para el cargador, que el cargador no sé qué, que siempre excusa, ¿viste? Y nada, hasta que me empezó a cortar todo tipo de comunicación. Y después de cortarme todo tipo de comunicación, cuando habla, porque, a ver, somos tontos, pero no tanto. Cuando yo llamaba, suponete, yo llamaba 10 veces, me atendían una, ¿entendés? Entonces, me empezaron a cortar todo tipo de comunicación. A Baco le sacan el celular. Él, la excusa que me da es que el chico no tiene edad para tener celular. Ah, mira. Si me quiero comunicar, me comunique a través suyo. Porque, ¿qué pasa? O sea, yo también le di el celular a Baco para que cualquier cosa me mande la ubicación de donde está. Claro, pero vos no sabías, para... Porque a mí ya me pasó esto una vez. Pero escúchame, Catalina, ¿vos no sabías, digamos, el lugar exacto donde iba a estar tu hijo? O sea, ¿sabías la provincia y no sabías dónde? ¿No tiene una casa el capaz? Claro, él siempre fue del Chaco. Yo después me entero por Baco que estaban en Corrientes. Ah, ¿vos no sabías que iban a Corrientes? No, él me pasó una dirección que no era esa dirección, no era la dirección. Que eso me lo entero después cuando yo encuentro el lugar donde estaba, ¿entendés? Aparte, yo nunca imaginándome, chicas, yo se lo estoy dando al papá de mi hijo, nunca imaginándome nada. Que lo va a secuestrar. No, no tiene por qué. Exacto. Catalina, y las pocas veces que vos pudiste comunicarte con tu hijo, ¿él qué te decía? ¿Te dio algún tipo de señales? ¿Vos lo escuchabas contento? Te decía, mamá, te extraño, tengo ganas de volver. ¿Cómo fue esa comunicación? Yo, la realidad es que, tipo, los primeros días Baco siempre como que están vulnerables a que extrañan a la familia. Nosotros somos una familia súper numerosa, somos que, o sea, súper compañeros unidos. Y nada, se extraña. Y al principio como que nada, por eso el papá me metía a la excusa. Siempre terminas llorando cuando hablo con vos, o me echaba la culpa a mí de que el chico lloraba. Y yo soy muy de decirle, Baco, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa? Tranquilízate, respirá, porque él tiene problemas respiratorios. Y vieron que todo lo emocional viene por ese lado. Entonces, es como que nada, dejá de llamarlo tanto, que esto, que lo otro. Entonces, como que nada, ¿viste? Por eso no me pongo tan intensa. ¿Baco en algún momento te empezó a plantear que quería que lo fueras a buscar, que quería volver a casa? Él me, sí, él como que no me dijo, mamá, quiero que me vengas a buscar. Él tenía una fecha y él estaba tranquilo con esa fecha. Es más, yo hablo con el papá y le digo, me lo tenés que traer tanto, no, al final se quiere quedar para el cumpleaños del hermanito, te lo llevo el 3 de enero. Yo le pregunto a Baco, él dice que se quiere quedar, me dice, sí, mamá, yo me quedo tranquila que el 3 de enero, o sea, mi papá me va a llevar. ¿Qué pasa? En una de las conversaciones, Baco a mí me dice, me dice, mamá, habla con papá porque me está diciendo que él hasta febrero o después no me va a llevar. Entonces, le digo, vos quédate tranquilo que yo voy a hablar con tu papá y si yo tengo que ir en carretilla, canoa, bicicleta, taxi, lo que sea, yo voy a estar ahí, sea como sea. Y mi hijo sabe que es así y lo sabe. Y así fue. Entonces, nada. ¿Así fue? Y así, literal, así fue, chica. ¿Cómo lo rastreaste y qué pasó cuando llegaste? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, yo cuando él me empieza a cortar comunicaciones, que me bloquea, yo lo llamo en Año Nuevo a Baco, Baco se larga a llorar y me cortan, o sea, me cortan el teléfono y Baco nunca se vuelve a comunicar conmigo. Así siempre me bloqueó el teléfono. Me bloqueó el teléfono a la mujer, me bloqueó el teléfono a él, yo no podía hablar por teléfono, o sea, le mandaba mensaje todo el tiempo desesperada que por favor quería hablar con mi hijo. Yo en México, o sea, estaba de vacaciones, imagínense, o sea, mis vacaciones directamente. No, no, imposible. No, no, imposible. Lula, imposible, y aparte Año Nuevo, Navidad, la bronca que me decía, nada, viva, o sea, no podía hablar nada. Bueno, para hacerla más corta, ya empiezo a perder todo comunicación, me bloquean, empiezo a hablar por mensaje de mensajer de texto, o sea, porque me tenían bloqueada de coso, de WhatsApp, y bueno, nada, tuve la suerte que de las dos últimas llamadas que hablé con él, nada, hablábamos por secreto, porque yo justo lo engancho que él está hablando, que estaban arriba del auto yendo a comer a la casa de no sé quién, y después estaban caminando, yendo al supermercado. Entonces, yo hablo con él y le digo, Baco, escuchá una cosa, yo necesito que me digas, hijo, yo ya estoy acá, vos querés, te voy a buscar ya. Sí, mamá, por favor, venime a buscar. Bueno, chicas, como ya conté, o sea, búsqueda implacable, ¿entienden? O sea, yo, diciéndole a mi hijo, bueno, contame, Baco, necesito que me digas vos dónde estás, porque al mismo tiempo, yo, cuando yo entro, yo lo conozco, o sea, cuando yo entro en la Poco a comunicación, yo ya sabía lo que se me venía. Entonces, ¿qué pasa? Yo no lo podía avivar a él que yo iba a buscar a Baco, porque a mí iba a desaparecer como pasó. Entonces, hablo con mi hijo y mi hijo me dice, mira, mamá, estoy acá, le digo, bueno, hijo, yo necesito saber, yo a todo esto tengo gente más o menos conocida, en corriente, justo tengo una amiga que me reayudó, Juli, gracias. Él te empieza a dar algunas pistas, entonces, para que lo puedas encontrar. Mamá, desde la habitación veo tal cosa. Claro, yo lo vuelvo a llamar, yo le digo, escúchame, Baco, yo mañana te vuelvo a llamar a tal hora, porque encima él pedía de hablar conmigo y no lo dejaban, ¿entendés? Entonces, nada, él tenía que buscar excusas como para hablarme, y bueno, nada, me digo, Baco, mañana te vuelvo a llamar, vos atendeme o llamame como sea. Bueno, listo, lo vuelvo a llamar, me dice, mamá, yo ya averigüé, vivo en tal torre, y digo, ¿y vos qué ves cuando salís? Cuando salgo, cuando salgo veo plantas, doblo a la derecha y voy a una plaza, en la plaza hay un cartel grande de una marca. Bueno, nada, y dentro de todas esas cosas, y la información que me había pasado a la gente, encuentro. ¿Y llegás allá y llamás a la policía? No. No, 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 no. Yo llego, hago guardia en la casa, lo llamo a mi hijo. Ah, de película, es un guión de película. Sí. No, no, pero es maravillosa. Es una madre por un hijo, por Dios. Lo que es, lo que habrá sufrido. Voy a hacer una y otra vez. Voy con mi papá, que mi papá pobrecito en el viaje, diciéndome, yo ya sabía todo, pero no le quería decir nada. Mi papá diciendo, no, cuando lo veamos abajo y no sé qué. Bueno. Mi papá, claro, no entendía que yo tenía que llegar a ser guardia, yo lo que quería llegar es encontrarlo, insertarlo, o sea, agarrarlo a mi hijo y decirle, bueno, chao, nos fuimos, ¿entendés? Entonces, nos vamos. Cosa de que no pudo ser así porque cuando yo lo llamo por teléfono me dice que se va a comer a lo de la mamá de la mujer de él. Y que ellos allá en Corrientes hace mucho calor, la gente empieza tarde el día. Entonces ya de por sí la cena no es en el horario como nosotros, ¿entendés? Entonces, claro, yo me quedé haciendo guardia desde las nueve de la noche, era en la una de la mañana y ellos todavía no habían llegado. Para todo esto, ellos viven en una torre con seguridad. Bueno, nada, me quedo ahí esperando, no llegaban, no llegaban. Mi papá, diciéndome, no puedo creer lo que estamos pasando, no puedo creer que no puedas agarrar a tu hijo y tocar tímite que te vayas. Imagínate, mi papá, normal. Totalmente. A lo que, le digo, bueno, ¿sabés qué? Le digo, vamos a dormir, lo empiezo a llamar a Baco, no me atienden obviamente, le mando un mensaje al padre, le dije, Manuel, yo hablé con Baco porque Baco le dio la excusa al papá para poder volver a comunicar conmigo de que no se había podido comunicar bien, que no lo había escuchado. Entonces me dijo, mamá, yo le voy a decir a papá que no me pude comunicar bien con vos y te vuelvo a llamar con una excusa cuando estoy en el departamento. Ok, le dije. Cuando yo le empiezo a mandar mensajes y le digo, mira, Manuel, no me pude comunicar con Baco, ya son la una de la mañana, ya es la una de la mañana, quedamos en que íbamos a hablar, me clavó el visto, nunca me respondió, ¿no? A todo esto yo ya con miedo pensando que lo habían descubierto a mi hijo, ¿entendés? Claro. Bueno, me voy al departamento. Ay, qué tremendo para el nene, por favor. Todo, todo, pero por eso, o sea, esto es tremendo, por eso, o sea, de verdad quiero concientizar que las mujeres no pasemos más por esto, ¿entendés? Claro. Bueno, entonces me voy a dormir, me levanto al otro día, nueve de la mañana estoy ahí en la puerta. A todo esto, chicas, escondiéndome porque había seguridad, ¿entienden? Claro, el miedo que te vayan a preguntar qué estás haciendo ahí, por qué estás esperando. Claro, porque aparte ya estaban avisados, ya sabían, porque se los vuelvo a repetir, yo esto ya lo pasé una vez hace tres años atrás, pero como ahora mi presencia y el modus operandi mío fue tranquilo y diferente porque mi hijo ya tiene 10, no tiene 7, manejé las cosas con calma, digamos. Bueno, te vas a dormir esa noche, te vas a dormir y decidís volver, ¿qué? Al día siguiente. Al otro día, a las nueve de la mañana, yo ya estaba de nuevo en el departamento haciendo guardia. Llamo, 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 porque el pador no me atendía, no me atendía, no me atendía, no me atendían y es cuando mi papá me dice, basta, tipo, basta. Entra, abrieron, justo el de seguridad había abierto medio la puerta porque viste que no te dejan pasar, es una torre con seguridad. Sí. Bueno, entonces le digo, bueno, le digo, está bien, o sea, está bien, dale, voy a bajar, voy a tocar timbre y vas a ver. Bueno, llamo por teléfono 11 de la mañana, de 9 de la mañana, estuve esperando hasta las 11 en la puerta, llamo, me atienden a eso de las 11 y media y le digo, hablo en altavoz, al lado del de seguridad, cosa que porque el seguridad tampoco podía saber, o sea, yo ya sabía lo que me esperaba, pero claro, el de seguridad no tenía idea, entonces le llamo adelante de él en altavoz y le digo, bajo, hijo, estoy abajo, le digo. Me dice, mami, ¿estás abajo? Le digo, sí, 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 estoy abajo, baja. Bueno, dale, ya bajo, me dice. Mi amor. Re contento, ya sabía que yo estaba de la noche anterior. O sea, mi hijo se fue a dormir sabiendo que yo estoy escondida, esperándolo, ¿entendés? Ay, qué tremendo igual, ¿no? Para la mamá, pero para un niño que no tiene que procesar. Para el niño estar en esa situación, tener que lograr darle las indicaciones a su mamá de que la venga a buscar, imposible, Cata, la situación de bajo. Sí, imposible. Y entonces, estamos todas calladas, escuchándolo. Pero el de la seguridad, ¿qué te dice en ese momento? El de la seguridad, nada, se queda callado, lo llaman de arriba. Y le dicen, el de seguridad lo escucho, que le dicen, sí, sí, está acá, es la mamá, es la mamá de bajo, está acá esperando que lo bajen, está esperando que lo bajen. Ah, bueno, qué sé yo. Chicas, se lo juro, tengo video, tengo video de todo, de dónde, el lugar donde esperé, absolutamente todo. Yo entré al lugar tranquila. Cuando toqué timbre no me atendieron, por eso le pedí al de seguridad que lo llame. Le dije muy cordialmente al de seguridad privada, le dije, ¿te molesta? ¿Puedo sentarme acá a esperar? Porque yo ya me veía, yo ya me veía todo. ¿Cuántas horas te hicieron esperar? Estoy sentadita en el sillón. Ahí tienen como un hall de entrada, que tengo el video, porque yo filmo, para mostrar que estoy tranquila acá esperando. Bueno, estoy así sentada, ya habían pasado 10 minutos, 15 minutos, mi hijo no bajaba. Yo digo, no voy a reaccionar como una loca, como pasó la otra vuelta. Entra, cae un patrullero. Entra el tipo y me mira, lo mira, al chico que estaba ahí de seguridad, y le dice, hola, sí, me llamaron de tal. Sí, no, está la señora. Y me mira, claro, el tipo no entendiendo nada. Sorprendido, vos seré. Igual que vos, me imagino también sorprendida. ¿Vos esperabas que podía llegar la policía? Claro, ¿entendés? Aparte yo soy una, mira, ¿cómo, cómo? No te escuché. Que vos no esperabas tampoco que llegara la policía, porque lo lógico era en todo caso que vos fueras con la policía, no que ellos llamaran a la policía. Exacto. Ellos estaban haciendo el impedimento de contacto. Exacto, lo que pasa es que, bueno, yo me esperaba cualquier cosa, chicas, porque, o sea, si ya me están cortando comunicaciones, la esposa, no me dejan comunicar con mi hijo, mi hijo en secreto me tiene que estar diciendo que lo encuentro, tipo, la búsqueda implacable. Imagínate, bueno, me cae la policía y yo a la policía le digo, no, mirá, acá no hay ningún disturbio, yo estoy esperando a que me bajen a mi hijo, que hace tres meses no estoy con él, que el padre me lo tiene que bajar, me pidió que lo venga a buscar, estoy acá muy tranquila. Bueno, suben a buscarlo y esto lo quiero dejar asentado. La comisaría cuarta de Corrientes me mintió, me dijo que constataba que el padre de mi hijo tenía unos papeles, que tenía una cautelar para que yo no me acerque a mi hijo, que esto también lo quiero dejar claro para las mujeres que están pasando o cualquier familiar, porque no es que tenés que ser, a ver, ley 24-270, cualquier persona que viva con un niño o un descapacitado menor de 10 años y le impida el contacto con un familiar o con la persona que esté viviendo, o sea, la madre, o sea, yo, es un delito, ¿entendés? Entonces, yo por más que haya tenido, suponete que la cautelar existía, a mí me impidieron ver a mi hijo, ¿entendés? Yo me tenía que acercar a mi hijo. ¿Existía la cautelar? No. El A, además de todo, no existía, no se las mostró. No existía. No tenía hasta ese momento un litigio judicial en el que él te demandara y no quería que vos tuvieras contacto con Baco por algo. Nada, chicas. No había una denuncia. Ok. No, estaba bien aclararlo. O sea, nosotros te estamos escuchando a vos acompañando un relato que como mamá me parece imposible. Digo, pero, o sea, ¿no hay un papá que hizo una denuncia porque pensaba que su hijo estaba en riesgo con esta mamá? No había nada, solo un papá que se encaprichó y impidió el contacto. Claro, o sea, soy una ciudadana común y corriente. O sea, sí, como madre puedo tener un montón de errores porque no soy perfecta. Todas. Pero mi hijo yo no lo violé, no le pegué, no soy una convista, no estoy presa, no tengo problemas. Pero ¿qué pasó? En definitiva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, entonces sube, sube el policía, sube el policía porque yo me quedo tranquilita sentada en el sillón. Veo que baja y no me lo trae a Baco. Y le digo, ¿y mi hijo? Me dice, no, no lo quiere bajar, no lo quiere bajar. Espere que ahora va a hablar el comisario. Ahora le voy a subir el teléfono al comisario de la comisaría cuarta, repito, de corrientes. O sea, no te lo ofrezco. Le sube el teléfono, le sube el oficial, le sube el teléfono al padre de mi hijo. Se quedaron hablando media hora, bajaron y no me bajaron a mi hijo. ¿Cómo? ¿Qué locura? Y no, me invitaron a retirarme. Pero ¿y el comisario no quiso hablar con vos, que sos la mamá que está yendo a buscar a su hijo, que se había ido de vacaciones con el padre? ¿Y cómo termina esto? A ver, el comisario, bajan y te dicen que no, que no lo va a entregar. ¿Y vos cómo te vas de ahí? Porque me tenés que sacar presa, más o menos. Pero yo no me voy, le digo, pero yo no me voy hasta que no me traigas a mi hijo. Yo no me voy hasta que no me muestre. O sea, nada, chicas, imagínense, entre los nervios. La orágen del tema, me dicen que tienen unos papeles que yo no puedo subir y que no puedo... Pero acá mirá el nivel de machismo, mirá el nivel de machismo. ¡Eso! Que el policía habla con el padre. Llama al comisario, le sube el teléfono al comisario y le hable con el padre. ¿En qué momento no hablan con la madre? ¿O por qué no hablan con los dos? Y yo incomunicada porque yo no puedo ni hablar con nadie. Y vos encima, en corriente, sin los recursos, no estabas con un abogado, evidentemente la policía no te iba a dar ni pelota. ¿Qué pensás? Es que pasó eso. Claro. Es que pasó eso. Sabían que yo estaba totalmente desamparada. Te hago una pregunta. Absolutamente nadie. Espera, pongo un punto. Tu ex es un tipo que tiene plata, que es poderoso, que está vinculado, porque la verdad no entra en ninguna cabeza que ahí un oficial suba, lo va a hablar con el comisario, nadie le tome declaración a la madre y no permitan que el nene salude a su mamá, por lo menos. Que veas que está bien. Exacto. El padre, yo sé que la mujer de él, la familia de ella es conocida ya en corrientes y cuando él vino a buscar a Baco, que era el problema de toda la pandemia y todo eso, cuando llegó, yo me entero por mi familia, porque yo encima no miro sus redes, no miro absolutamente nada, me entero por mi familia que él salió a agradecer a la comisaría, a los policías que lo dejaron pasar y que esto que lo otro. Algo tiene, no sé si es poder, plata, lo que fuese, pero chicas a mí me hicieron una cama. A ver, estamos hablando de un tipo que es jugador de fútbol, jugó en varios equipos importantes, ¿no? Tiene una posición económica, no tiene un mal pasar. No, pero además... No sé cómo estará ahora, pero sé que su esposa es conocida en corrientes, por eso se fueron a vivir, él es del Chaco. Perdón, ¿y qué pasó? ¿Cómo lograste reencontrarte con tu hijo? ¿Qué hiciste después de esa situación con la policía? ¿Te quedaste ahí y...? Les juro que me acuerdo y me dan ganas de llorar porque pasé los peores siete días de mi vida, los peores, o sea, yendo, viniendo, tardé una semana a encontrar a mi hijo, que por eso le quiero, chicas, agradecer a toda la gente, a toda la gente, gracias, gracias, porque la realidad que todo esto salió y él me lo trajo a mi hijo por lo de las redes sociales, mis amigos y mis familiares subieron, estaban como locos porque sabían que yo no podía encontrar a mi hijo, yo no sabía dónde estaba. Cata, vuelvo, a ver, para que se entienda, porque es tremendo, vos hablás y sufrimos todas acá. Ese día, después que la policía sube, baja, no sé qué, te vas de ahí sin ver a tu hijo, te vas en algún momento... Exacto. O sea, te vas llorando mares, me imagino. ¿A dónde se va? Sí, y para, a todo esto, a todo esto, me entero por el de seguridad, porque después volví con la policía, me entero por el de seguridad que se van. Cuando yo estoy esperando, se lo llevan. Y no solo eso, sino que bajó la mujer, bajó la mujer a verme, yo no la vi, después por una foto le mostró a mi papá y me dice, esa misma mujer estaba viéndote como vos llorabas y estabas pidiendo por tu hijo, ¿entendés? O sea, ese nivel. ¿Vos sabés cómo habrá estado Baco en ese momento? Un nene que tiene a su mamá a pisos de distancia, que está esperando verla después de meses. Me imagino vos pensando en eso. Y además se lo habrá contado Baco. Yo imagínense, Baco pobre, porque encima yo, además de que no le quería decir al padre que yo estaba ahí, no solo porque me lo llevé, sino porque le mienta a Baco, ¿entendés? Si le diga que yo no estaba ahí, yo me hice un viaje de mil y pico de kilómetros, ¿entendés? Me lo fui a buscar para que este HDP después le esté diciendo que yo no lo fui a buscar. ¿Tuviste miedo? ¿En algún momento tuviste miedo de no ver más a tu hijo? Sí, o sea, yo ya sabía que lo iba a volver a ver a mi hijo porque me tranquilizaba, pero a mí tenía mucho miedo de mi tiempo, que yo tardase, porque acuérdense que estamos en feria, son unos meses re complicados. Aparte del otro lado también sabían que hay feria y que me iba a costar muchísimo todo, pero a mí no me importó nada. Fui 85, o sea, hice guardia a la comisaría, me quedé todos los días, se lo pueden preguntar a todas las oficiales que estaban ahí, me fui a los juzgados. Encima, para colmo, me tomaron mal las denuncias, porque, chicas, esto es penal, es secuestro. O sea, no es que... Sí, privación legítima de la libertad. Catalina, los siguientes siete días fueron así, todo lo que estás diciendo, denuncias, comisaría de la mujer, buscándolo. Lo íbamos a buscar con la familia, y ya tengo un video que estoy en la puerta y un oficial lo llama por teléfono y le dice, Manuel, hola, señor, estamos acá con la madre. No, yo no estoy en el domicilio. Bueno, dígame un lugar donde nos podemos encontrar. Todo esto, paren, ¿eh? La comisaría de la mujer, que gracias a Dios que existe, porque si no, nosotras estaríamos desamparadas totalmente. Yo hoy no estaría con mi hijo, no estaría. Así que, gracias a Dios que existe la comisaría de la mujer y el niño. Bueno, nada, fue con la oficial y le dicen que no, que él se había ido del lugar. La oficial le dice, bueno, dígame una dirección donde la madre se puede encontrar con su hijo para saludarlo, para verlo. Usted se tiene que presentar con los papeles que dice que tiene, que el oficial constató que usted tenía, obviamente se presentó, no tenía ningún papel de nada, ni nada por el estilo. Por eso ahí digo, mintió, y me mintió la comisaría cuarta. Sí, hay que ver cómo los convenció a los de la comisaría, ¿no? Sí, no importa, no importa. Algo ahí pasó. No, no, por eso, algo ahí, alguna truchada pasó para que los convenza, suba, hable, qué sé yo, y sin presentar un papel. Yo vuelvo a la comisaría porque todo lo de mujer y niño es familiar, entonces se hace la comisaría de la mujer. Pero todo lo que es penal se hace por la comisaría cuarta. Yo vuelvo a la comisaría, pido los nombres de los oficiales y del comisario y no me los quieren dar. Y me tranquilizan, el comisario que estaba ahí, que tengo el video porque filmé, porque sabía, porque ya sabía que tenía que filmar todo, está el comisario así y me dice, no, bueno, bueno, no, tratemos de solucionar lo primero, lo primero tu hijo, no metamos más lío. Y me tranquilizaron llevándome de nuevo, esto unos días después, llevándome de nuevo a la casa del padre de mi hijo. Que ahí lo llaman y es lo que les estoy contando, que no me lo quería traer. Cata, además de todo esto que vos estás contando, mientras todo esto sucedía, mientras vos publicabas en tus redes sociales, mientras a vos te sucedía esto que nos estás contando, paralelamente, tu ex te hacía quedar como una loca en las redes sociales. Decía que todo eso no era mentira, que eso era mentira. E incluso mismo el comisario dice que vos habías hecho un disturbio, que te habías puesto como loca, como violenta en el medio de la comisaría. ¿Cómo te sentís ahora y cómo te sentías en ese momento cuando estaba esa situación que era directamente de esquizofrenia, ¿no? Porque ya llega un momento que no sabes si es verdad lo que te pasa, lo que dice el otro que te está pasando. ¿Cómo era? Es que llegás a eso literal. Yo entiendo que tenía que filmar todo lo que hacía. Tengo videos diciendo, bueno, acá estoy en la comisaría, etcétera, etcétera. ¿Cómo me tomo lo que él diga? La verdad que yo no voy a seguir hablando de él ni lo voy a ensuciar porque, a ver, chicas, esto ya pasó una vez que es la denuncia que él dice de que yo entré como una loca. Fue hace tres años atrás cuando él ya me había hecho esto. No, no, el comisario este. El comisario este del que vos hablabas dice que vos montaste una escena. No, no, es mentira. Y está el de testigo el de seguridad y está el de testigo los oficiales y están todos los testigos. Y yo tengo un video totalmente tranquila esperando en el lugar y tengo todas las conversaciones. Les estoy diciendo a mis familiares, a mis amigos, nunca estuve chica. Yo soy una persona que soy muy buena, pero tengo mecha corta. Le hecha hervida. ¿Sabés? Y por eso es normal. Ahora, mientras tanto, ¿no? Mientras a vos te decían todo esto y denuncias, y así iba, venía, si era mentira. Ahora, mientras tanto, ¿vos podías hablar con Baco de alguna manera aunque no pudieras verlo o tenías todo contacto imposibilitado? Todo contacto imposibilitado. Chicas, acá hay denuncia de violencia de género, denuncia de impedimiento, denuncia de averiguación de paradero. O sea, averiguación de paradero. Él no decía dónde estaba con mi hijo. Un horror, un delirio. Con los oficiales a la puerta comisaría de la mujer y no me lo quería dar. ¿Cuándo me lo da? ¿Cuándo me lo da? Cuando pasa lo de las redes. Si no, yo hoy no sé si estoy con mi hijo. Catalina, decís, ¿cuándo me lo da? Me lo da cuando pasa lo de las redes. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Y cómo lo logró? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Primero, o sea, ya cuando las oficiales me estaban diciendo está viniendo, está viniendo, yo ya estaba como loca. Habían pasado siete días que yo no lo paraba de buscar a mi hijo. Y nada, lo vi y fue, o sea, se bajó del auto y ahí me di cuenta de todo, cómo a un niño le podés hacer todo y lo podés dañar psicológicamente. Porque, o sea, mi hijo anda en skate, es re bueno, no lo quiere todo el mundo. Es un nene que charla. Y yo lo vi bajar, y lo vi paradito así. Y yo, tipo, a la otra cuadra diciéndole, vasco, tipo, vení. Y lo vi paradito así, mirándolo al papá con miedo, ¿viste? Y nada, tuve que ir yo a agarrarlo, a abrazarlo. Lo agarré, me agarró como una garrapata que no me soltó, que no me soltó. Y le dije al oído, hijo, quédate tranquilo, que todo va a estar bien, que si vos querés venir conmigo, vas a venir conmigo, vos no tenés que tener miedo de absolutamente nada. Ahora te van a hacer unas preguntas, porque además de eso, cuando yo lo recupero a mi hijo, al estar en conflicto entre padres, o sea, a mi hijo le hicieron pericia psicológica, tuve que hablar hasta las 3 de la mañana con una psicóloga, lo revisó un médico. O sea, ¿podés exponer a tu hijo a todo esto? O sea, tú por querer hacerle un mal a alguien, Cata, a ver, ahora voy a volver a eso, porque quiero saber cómo termina accediendo a devolverlo, porque finalmente no tuvo que ver con las denuncias, sino con la presión social, tengo entendido que hacia la familia de ella. Pero quiero saber, recién nos contabas que fue lo primero que vos le dijiste, y quiero saber qué es lo primero que Baco te dijo a vos. Baco me dijo, mamá, yo me quiero ir con vos. Le digo, Baco, vos decís todo lo que tengas que decir. Le dije al oído, Baco, acá tenés que hablar, sos grande y te van a escuchar, porque lo bueno es que tiene la provincia de Corrientes, que viste que depende de cada provincia, es cómo se manejan judicialmente, y allá le dan mucha bola a lo que dice el nene. O sea, chicas, si fuese verdad lo que él dice, hoy leí una nota que lo leí por arriba, y la verdad me dio vergüenza ajena, porque realmente si el hijo del día de mañana llega a leer lo que el padre dice de él, o sea, es tristísimo. O sea, yo no tuviese hoy a mi hijo hoy, o sea, porque mi hijo alegó y dijo que se quería venir conmigo, porque les repito, en la provincia de Corrientes le dan bola a lo que dicen los chicos, ¿entendés? Y el chico decía, no me quiero ir con mi mamá, me quiero quedar, el chico se quedaba con el papá. Y yo, saludito, y me vuelvo, o me quedo esperando. Sí, o mínimamente iniciaba un proceso judicial para entender, porque ahí lo que hay que entender cuando los padres están en litigio, o cuando hay denuncias cruzadas entre los padres, bueno, lo que tiene que hacer el Estado es salvaguardar al niño con estas pericias y buscar lo mejor, por supuesto, para Baco. ¿Cómo continuó? Ustedes vienen, vuelven a tu casa con Baco a partir de ese momento. Sí, que a todo esto, a tristeza total, o sea, esperando en la comisaría, el otro día me tuve que quedar, otro día más, para constatar, tuvo que hablar la jueza, la fiscal con Baco, hablaron dos veces con él, y bueno, Baco dijo que está todo bien, que lo quiera el papá, pero que él se quiere volver a su casa, y de hecho, lamento que él, se ve que no escuchó ni a la jueza, ni a la secretaria, ni a la fiscal, porque nos dijeron que la comunicación tendría que ser entre nosotros, y se ve que le importó muy poco, porque cuando formamos los, cuando firmamos los papeles, y nada, era tanta espera, tanta espera, tanta espera, chicas, 40 grados se está haciendo en corrientes, o sea, inhumano. Entonces, o sea, estábamos en la comisaría, él estaba ahí también presente, entonces digo, bueno, vamos a comprar cosas en el supermercado para el viaje, y cuando volvemos, nada, te despedís, tus cosas. Cuando llegamos, el padre no estaba más. Entonces, Baco los llama, los llama por teléfono, y le dice, papá, hola, todo así con miedo, ¿viste? Hola, papá, bueno, quería saber si... No, que él ya se había ido, y que ya estaba lejos, y que no se podía despedir de él. Mi hija, mi amor. El psicópata, maldito. Nada, mi hijo se fue como... ¿Vieron la foto que está ahí apareciendo justo con los corzos? Así me lo llevé. Mi amor, ahora, desde que volvieron, ¿tuvo contacto con su papá, Baco? ¿Se habla por teléfono o no quiere hablar? No, 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 no lo llamó por teléfono, sí me comuniqué yo por teléfono, o sea, Baco no sabe ni que el padre me tiene bloqueado por WhatsApp y le mandó un mensaje, y obviamente no le llegan. Le mandé un mensaje diciéndole que cuando llegamos a los tres días, porque Baco estuvo como tres meses encerrados, de hecho, ellos tuvieron COVID y a mí jamás me avisaron, Baco es de riesgo, nunca me dieron la posibilidad de ir a buscar a mi hijo para que haga de última la cuarentena conmigo, que se vaya de ese lugar, ¿entendés? Tema aparte. Y nada, le mando un mensaje, porque él lo tiene en la obra social, que lo puso hace más o menos tres meses, que yo le pedía, por favor, que ya no podía, o sea, con todos los gastos, o me pagaba el colegio, o me lo ponía en la obra social, entonces él tenía el carnet. Claro, yo con todo el aboraje, en todo el lío, me fui, me dio el documento, que era lo único que yo quería tener, y me olvidé del carnet, les dio la verdad. Y cuando llegué acá, Baco estuvo como tres meses encerrado, y claro, vino acá, mar, pileta, primos, el viento, el frío, el calor, a él le pasa, y como tiene los problemas respiratorios, siempre, o sea, yo lo junto con un nene que por ahí tiene mocos o eso, y nada, fiebre, le agarra. Él tiene neumonías crónicas. Entonces, claro, llegó, y viste que todo el asma es emocional, nada, me cayó, lo tuve todo el día en la playa, y a las 7, 8 de la tarde, me cae mal, lo tengo que llevar a la clínica, y le mando un mensaje al padre, diciéndole que por favor, me pase el carnet de la obra social, a lo que me contesta, te lo pasé en septiembre, yo, chicas, o sea, no tengo ese celular porque se me resetió todo, se me rompió, y tengo un celular nuevo con el que estoy hablando, y no tengo nada, no tengo fotos, no tengo nada. Me contestó eso, no me contestó nunca más. O sea, llamo a la obra social, no, no me lo pasó, me dijo, te lo pasé en septiembre y no me contestó más. ¿Te preguntó por lo menos cómo estaba Baco? ¿Le preocupó cómo estaba la salud? No, no, me dijo, te lo pasé en septiembre. Mirá vos. Entonces, nada, le digo, bueno, yo no para no perder tiempo, me fui a un hospital público, que sé que siempre atienden muy bien y eso, y yo ya había ido una vez, lo atendí ahí, y ahí me dicen que lo tenían que internar, con medio de que la médica se asustó, yo ya sabía que estaba todo bien, que no tenía COVID, o sea, yo ya lo reconozco a mi hijo, o sea, con toda la problemática mi hijo tuvo tracheotomía de chico, o sea, ya creo que me recibí de enfermera, médica, o sea, yo sabía que Baco necesitaba el Paz, sus remedios, y iba a salir, pero medio que la médica se preocupó, y me dijo, mirá, te doy la opción, porque me dijeron que vos tenés obra social, que te vayas a una clínica, que justo me quedaba que es enfrente ahí, a Colón, la clínica del niño, y que te den la posibilidad de internarte bien, porque la realidad es que acá no van a estar cómodos, o sea, sabés que son buenos los médicos, pero te damos una opción, yo te veo una mujer coherente, normal, la tenés clara con tu hijo, sé que cualquier cosa vas a volver, le dije, así quedate tranquila, que si yo no logro lo de la obra social, porque padre, no me pasa el carnet, a todo esto, chicas, o sea, ay perdón, marca, la obra social que él tiene, no tenían sistema, entonces les aparecía como que estaba afiliado, pero no me podía, 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 Gracias.